Alpine Space es un programa que tiene una coherencia geográfica, los Alpes, sus montañas, sus valles y también sus desafíos comunes. Clotilde Maé coordina numerosos proyectos bajo el paraguas de este programa. El objetivo del programa es encontrar soluciones compartidas para estos desafíos. Que son de diferente índole. Pensamos, por ejemplo, en el cambio climático, que tiene un fuerte impacto en una región como los Alpes. Pero también hay problemas de transporte y de servicios públicos en zonas remotas. Nuestra meta es mejorar la calidad de vida en los Alpes. Lo que significa tratar de marcar una diferencia concreta en la vida de las personas que participan en el proyecto. Y encontrar soluciones comunes para influir en las políticas públicas. Pero también sentar un precedente y mostrar lo que se puede hacer. Ensayando soluciones y utilizándolas en otras regiones de los Alpes. Y en otras regiones de Europa. Y en otras regiones de los Alpes. Y en otras regiones de Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!